Gracias por continuar allí del otro lado. Lo veíamos a Fernando Velázquez disfrutando un poco de las grutas. Ahora la vamos a ver a Flavia Galende disfrutando del Club Deportivo Roca aquí en la ciudad de General Roca, preguntándole a la gente qué es lo que hace durante la jornada y además cómo se cuida este verano. Y como vos sabés, el verano se vive, se siente por la pantalla de Canal 10. Y desde el noticiero te seguimos mostrando cómo pasan sus vacaciones de verano. Chicos y grandes, en este caso estamos en el Club Deportivo Roca de aquí de esta ciudad. ¿Vienen siempre aquí a la Pile? Sí. ¿Qué es lo que más les gusta de venir acá? La pileta. La pileta. ¿Qué hacen? A ver, ¿me cuentan? Nada. Aparte de nadar. Jugar al Goofy. Jugamos. Jugar al Goofy. A ver, ¿cómo es ese juego? ¿Cómo es el Goofy? ¿De qué se trata? Uno pone uno para adelante y uno dice colores y hacen colores. Y por ejemplo uno dice verde agua y azul. Y el que está allá tiene que elegir y dice verde agua y el que eligió verde agua va para allá. Súper divertido. Sí. Se hacen amigos acá me imagino, ¿no? Sí. ¿Solas o acompañadas con los papás? Algunas solas, algunas con los papás. Se la pasa bien acá, ¿no? Sí, re. Y el sol siempre con protección. Sí. ¿Quieren que comienzan las clases o todavía no? ¡No! ¡No! Le vamos a preguntar a la gente cómo se cuida en estas vacaciones de verano. Cuesta cuidarse. Es más fácil en verano. Aquí los detalles. Nada voy a hacer. Rebuscando. Bueno, trato de comer sano, muchas frutas, muchas verduras, mucha agua, hasta tres litros de agua por día. Sí. Y, bueno, tratar de cuidarse lo que más puede uno, ¿no? Porque a esta edad ya empieza con el colesterol y algunos otros problemitos. Y sí cuesta un poquito más que el resto del año. Pero bueno, hay que tratar de cuidarse igualmente. Cuesta cuidarse cuando no estás de vacaciones también. También, también. Cuesta todo. Sí, pero de vacaciones peor. Es peor, ¿no? Sí, sí, sí. Nada. No se relaje como que se da varios permitidos. Y permitidos más de lo normal, digamos. Sí, tal cual. Y nosotros tomamos tereré. Ah, bien. Así que frío. Más fresco. Sí. Y tratamos de comprar... La típica acá, en este sector, es gallecitas con paté. Ay, qué rico. Sí, a los chicos les encanta el paté, el picadillo. Y si no, bueno, acá en el club que te matan porque te venden tortas fritas, ¿viste? Y sentís el olorcito y ya querés ir a comprar. Tal cual, tal cual. Trato de no tentarme. Me gustan las tortas fritas, pero trato de no tentarme. Y el matecito, amargo, dulce, ¿cómo les gusta? Yo, dulce. Soy el contrario del común. A la gente le da acidez el dulce y a mí me da acidez el amargo. Soy el contrario del común. Menú ideal durante el día, ¿cómo comenzamos? ¿A la mañana el desayuno, por ejemplo? Frutas. Frutas. Sí. Más bien frutas tropicales. Sandía, melón, bueno, un poco de manzana, bananas, ese tipo de frutas. Cuando venís acá a la pila o vas al río, qué infaltable, bueno, vemos el mate, ¿no? El mate, obviamente, alguna fruta y, bueno, y algo para comer también, o galletitas, pero tampoco haciendo dieta, obviamente. Cuando te escribí, yo te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, lo entiendo por ti, lo entiendo por ti, aquí yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto.